El día de hoy estamos con el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa, invitando a todas las entidades y a todos los ciudadanos para recuperar y limpiar el espacio público. Esta es otra jornada de Mi Espacio es Bogotá, unas jornadas donde los servidores públicos, pero además con ciudadanos, nosotros limpiamos y recuperamos ciertos puntos de la ciudad. El espacio público viene siendo la extensión de la casa, entonces invitamos a todos a que lo cuidemos, a que lo embellezcamos, a que lo limpiemos, lo ordenemos que salgan y pinten sus fachadas, ordenen sus jardines, siembren vegetación y pongan a Bogotá como quisieran tener sus casas. El IDPROM nos ha apoyado con el tema de exhabitantes de calle y también integración social, que son los que están haciendo una recuperación y ya iniciaron todo un proceso de rehabilitación donde pueden recuperar su proyecto de vida, donde pueden mejorar su calidad de vida y donde pueden darle un aporte muy significativo a la ciudad de Bogotá. Esto me alegra, ¿sabe por qué? Porque me llena mi corazón saber que limpio algo y se ve bonito, así como cuando uno se baña y se arregla, se ve mejor. Pintar los parques, regenerarlos, darles vida, estamos acá aportando un granito de arena para la ciudad. No vamos a descansar hasta lograr rehabilitar, acompañar, apoyar a la mayor cantidad de habitantes de calle posible. Nosotros deberíamos apropiarnos de todas las 20 localidades, me parece espectacular porque el lugar donde uno vive debe ser agradable, debe ser limpio. Donde quiera que uno vaya, pues que se identifique, este es mi barrio, esta es mi ciudad, esta es mi gente, qué rico que lo hiciéramos a nivel Bogotá. Este tipo de jornadas lo que busca es promover el sentido de pertenencia de la ciudad, que entre todos usemos, vivamos la ciudad, pero además la cuidemos. El día de hoy, por ejemplo, en este lugar donde hacen skate, varios jóvenes de la ciudad se han unido a limpiar con nosotros y hoy nos acompañan, por ejemplo, en este punto de la ciudad. Este es un lugar donde venimos todos a compartir, entonces para que rayan si se va a ver feo, en vez de hacer algo bonito y también procurar no tirar basura ni nada de eso. En ese orden de ideas entre todos, entre ciudadanos y servidores públicos, vamos a cambiarle la cara a esta ciudad.